Hoy es el último día de grabación del cover de Pedro y como vimos en el vídeo anterior hemos cambiado algunas partes así que vamos a tener que grabar los bajos de nuevo por eso ahora estoy yendo a recoger a Ricardo Zarate de nuevo para quien nos haga el favor de volver a grabar pero ahora con la armonía final. Ricardo Zarate parte 2 Bueno en el episodio anterior se rompió la cuerda y ahora que está con cuerdas nuevas hay que meterle su jala de pelo Siempre he querido que suene un bajo Es un hueco Hoy vamos a probar dos pedales con el bajo como este bajo tiene dos entradas una va a salir a clean ¿no? Dos salidas ¿Qué dije? ¿Dos entradas? Bueno dos salidas Una va a ir al pop y al mafleta y la otra va a ser clean Voy a ver ¿Cómo estás? ¿Juegas toda la noche? Pudol Aumentarle la señal limpia Braboso A ver metelo en el Fuzz Yo puedo, el bajo no va de directo a la amplia imposible. No, porque acá tienes los 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 fases. Con estos aspectos ya mi vida ha cambiado. Siento que estoy en otro tiempo, estoy en otro planeta además. Necesito comprarme esta vaina, urgente. Si, es hermoso, este pedo es increíble. Es increíble. Pájame su abrazo. Siento que podría ser un motivo para cumplir la vacuna. Esto me parece que... No, no. Esa me va lindo. Es que se te va a quedar pegado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Corta la flecha sin nada. No, no, no. ¡Aquí está el de mí, ¿o? Se me acaba de ocurrir esta. Jajaja. No sé, no sé qué has hecho. Eso no lo hacía. No, 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 no. Un baño. Un baño. Un baño. Y si él hacia abajo. Y yo arriba. Un baño. Un baño. No, no, sino que... Me confunde. No, no. Así es. Y Guillermo lo agarraba. Suelta. No, me confunde. No, no. Pechazuma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y luego un poco. Me gusta más con suena de conteo. Sí. Estos son así. No son así. Ah, es cierto, es cierto. Pero después de los tomas. Hay que grabar todo. Los dos. Este es el primero, este... Me gusta el perfect circle. Y pones copiar, pegar. 20 veces. Ya está. Dos, tres, dos. Dos, tres. Me voy a prendernos. ¿Qué tal? Me caé otra vez. Cuéntanos por favor. Ya más. No sé. Sí, sí. Estrés. Un, dos, tres. Estás arriba, en la parcha de dos. Dos. Ajá. Está, está, ¿no? Un, dos. Un, dos. Bueno, se muere, ¿eh? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si tratas de no percutir mucho a la primera. Para que no, para que no popee. No, esto. Ajá. Ajá. Vale, no suene más el... Ah, entonces... O luego, ¿cuándo? Dos, diez, ¿no? Ajá. Suena maldito. Sí. 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 Sí.